Ya conocimos a dos de los tres países de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022, no hubo sorpresas y los favoritos consiguieron el pase al mundial. Portugal, capitaneados por Cristiano Ronaldo, estarán en Qatar y el sueño de levantar la copa más deseada lo podrá cumplir a sus 37 años. Macedonia del Norte, el equipo revelación de la fase final de las eliminatorias, no pudo ante el poderío portugués. Fue una simple ilusión el derrotar a Italia en la fase previa. Con doblete de Bruno Fernández, Portugal venció 2-0 a Macedonia del Norte. De esta forma, van ocho apariciones de los lusos en la Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en 1966, cuando ocuparon la tercera plaza del campeonato. Cristiano Ronaldo, que sumó su cuarto partido consecutivo sin anotar con la Selecau, entrará en el cerrado círculo de jugadores que pueden presumir de haber disputado cinco mundiales. Polonia fue la otra selección que consiguió el boleto a Qatar. De la mano de Robert Lewandowski y Seilinski, los blanquirrojos se impusieron 2-0 a Suecia, por lo que los polacos jugarán su noveno mundial. Asistieron a Rusia 2018, Alemania 2006, Corea Japón 2002, México 1986, España 1982, donde consiguieron el tercer lugar, Argentina 1978, Alemania 1974, donde obtuvieron otra vez el tercer lugar y Francia 1938. El último boleto de la UEFA saldrá del duelo entre Gales y la selección de Ucrania o Escocia, partido que fue suspendido por el problema bélico entre Ucrania y Rusia. Este partido pendiente se tiene contemplado a jugarse en la próxima fecha FIFA del mes de junio y unos días después se jugaría el partido por el último boleto a Qatar de esta zona. bothたい para el segundo boleto de Gran Paulo a Center desde Marya Solao subtención y Apple Chesh discouragehoro… Chesh Chesh cour touch. Cheshおお. Chesh. 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 Ch 근�o Brexit. Chesh. 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 Chish. ¡Zielo! ¡Zielo, ¡Lolololó! ¡Ves,aval,lo! ¡Ves y voy! ¡Ves, vamos! ¡Va,¡lololó! ¡Venya, ¡venya! ¡Venya,venya! Es la vela, la, 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 la La, 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 la